Crecen las oportunidades laborales para jóvenes en el exterior del país. Según el Ministerio de Trabajo, en lo que va del año, más de 300.000 puestos han sido ocupados por entusiastas universitarios que han emigrado a países como Estados Unidos, Canadá, España, México, entre otros. En 2010, más de 7.000 jóvenes participaron en este programa que se embarcarán en un viaje personal con un objetivo lleno de retos y nuevas experiencias. Por esta razón, la empresa peruana Universal Student Stage congregó a empleadores norteamericanos de connotados hoteles y resorts para poder laborar con ellos y ganar más experiencia a nivel mundial. Según Rafael Espinoza, gerente general de UCI, los elegidos podrán acceder a un trabajo remunerado, así como mejorar su desempeño culinario y cultural. Trata de promover el intercambio cultural, laboral, entre jóvenes universitarios o graduados latinoamericanos y compañías norteamericanas. Nosotros, en realidad, nos focalizamos y nos especializamos mucho en las carreras de hotelería y gastronomía. La idea es que los chicos de hotelería y gastronomía tengan la posibilidad de tener una experiencia en Estados Unidos de hasta 12 meses a través del programa Internship Trainee. Con más de 10 años de experiencia, UCI ha logrado exportar más de 24.000 jóvenes del exterior y en especial a Estados Unidos. Son las compañías norteamericanas que han venido a entrevistar a chicos que quieran tener una experiencia de vida y cultural en Estados Unidos a través de tener una experiencia laboral remunerada o de prácticas remuneradas. Y a casi a 24.000 jóvenes universitarios desde las oficinas que tenemos en Perú, Chile y Argentina. Uno de los programas que tiene mayor éxito es Internship y Train, un proyecto que permite a los estudiantes de las carreras de gastronomía y hotelería entrenarse en su campo y a través de prácticas profesionales. Aparte del Work and Travel, tenemos el Internship y el Trainee. Ya son programas de prácticas profesionales remuneradas en solamente Estados Unidos. Me parece muy bien, me parece una feria muy importante en la cual todos tenemos y damos lo que es importante para nosotros y también le damos a conocer nuestras metas y nuestros objetivos, cuáles son. Hay una gran oportunidad de salir nuevamente del país y tener nuevas habilidades, conocimientos y sobre todo otro tipo de cultura, como me lo ha demostrado acá el chef. Por su parte, el chef mexicano Juan Pablo de la Sota considera importante la mezcla de culturas, así como la importancia del aporte gastronómico peruano a la cocina del taco. Se combina todo esto, también es como un intercambio cultural. Es muy interesante para los chicos que van allá, que convivan con otras culturas, aprenden un poco, conviven. Es un programa bastante interesante. ¿También un poco un intercambio gastronómico? Claro, ellos de repente se dan de juntar y deben de hacer ahí el ceviche o los sudafricanos hacen algunos platillos ahí con pan que les queda delicioso y el mexicano pues sabes que el taco no puede faltar. Esta cuarta feria laboral que se realizó con éxito en el Hotel Atom del Distrito de San Isidro podrá repetirse en el mes de octubre. Los interesados pueden obtener información en la página web para poder participar y lograr su inscripción. Que entren a nuestra página web que es workuc.com work como de trabajo, workuc, que es u-e-c-e punto com, workuc.com y ahí pueden encontrar toda la información de los programas, los requisitos y también algunos testimonios y experiencias para que de esa manera puedan tomar una mejor decisión. ¡Suscríbete al canal!